Muy buenas a todos, aquí Jackson Garmes con un nuevo video para el canal Yo les traigo un tutorial en el cual les voy a enseñar a como descargar e instalar el editor de video Wonder Chari Así que bien, vamos con el tutorial Bueno, como vieron al principio del video, hoy les voy a enseñar a como descargar e instalar el editor de video Wonder Chari Básicamente, este editor de video sirve para editar videos Válgame la redundancia Y bien, a mi me gusta mucho este editor porque es el que utilizo para editar mis videos Y es muy bueno porque a diferencia de otros editores, este no necesitas tener una PC o una computadora de muchos recursos A diferencia de otros, que te piden 4 de RAM, te piden X requisitos para poderselo descargar No, este editor sirve tanto para computadoras de altos requisitos, como para computadoras de bajos requisitos Como mi computadora, que es una reverenda mierda Y para mi gusto, este editor de video es muy bueno Me ha ayudado mucho, así que se los recomiendo que se lo descarguen Así que bien, para descargarse el editor, lo que tienen que hacer es irse al link que les dejaré en la descripción de este video El cual los va a llevar a esta página donde van a tener que esperar 3 segundos para saltar la publicidad Después los enviará a la página de Mega donde se van a descargar el archivo Ustedes le dan donde dice descargar Y automáticamente se les empezará a descargar el archivo Bueno gente, ahora vamos a proceder con la instalación del editor de video Una vez que se haya terminado la descarga, le dejará este archivo .rat El cual le vamos a dar clic derecho y extraer aquí Le dejará dos archivos, uno va a ser el crack y el otro va a ser el instalador Vamos a darle clic derecho en el instalador y ejecutamos como administrador Una vez abierto le dejará esta pestañita donde aquí van a seleccionar su idioma Yo le voy a dar español Le damos a aceptar Le damos he leído y acepto el contrato Le damos en siguiente Aquí pueden programar donde quiere que se instale el archivo Le damos en siguiente Y aquí tenemos que esperar a que se inicie la instalación Yo voy a pausar el video para que no se haga tan largo Así que bien, ya volvemos Bueno chicos, como ven ya se terminó la instalación Una vez que se haya terminado de instalar el programa Le dejará esta ventanita donde les dirá que todo se instaló correctamente Y bien, ustedes solo van a desmarcar esta casilla Y le van a dar donde dice iniciar Y se les empezará a abrir el editor de video Así que bien Bueno, una vez abierto el editor Para comenzar a usarlo Solo le tienen que dar donde dice modo funciones completas No recomiendo que le den donde dice modo fácil Porque eso es como una versión beta Y tiene muchos fallos No se utiliza correctamente Así que prefiero que no lo toquen y nada Esto de aquí tampoco recomiendo que lo toquen Recomiendo que lo dejen tal y como está Así que bien Pero antes de poder usar el editor Ustedes como ven aquí hay un carrito Y ese carrito significa que todavía el editor no está craqueado Así que bien Vamos a comenzar a craquearlo Para craquear el editor Lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta crack La cual tendrá estos dos archivos Y bien Tenemos que mover estos dos archivos a la carpeta Donde se instaló el editor Por eso vamos a darle clic derecho a la pestañita del editor Y le damos donde dice abrir ubicación del archivo Bueno Aquí ustedes lo que tienen que hacer es pasar estos dos elementos A la carpeta de donde se instaló Vamos a darle donde dice mover y reemplazar Y mover y reemplazar Y como ven ya estaría todo craqueado Así que voy a volver a abrir el editor Para que vean que ya está todo bien y funciona correctamente Ya estoy dentro del editor Y como ven si no son ciegos ya no está el carrito Eso significa que ya todo funciona correctamente Y todo va bien con el editor Bien Voy a entrar donde dice modo funciones completas Y como ven ya estoy dentro del editor Como ven es muy bueno Este aquí pueden poner el video Pueden añadirle imágenes, música, audio, todo eso Y bien Ahora les voy a enseñar como utilizarlo Este video va a ser un poquito completo Porque les voy a enseñar como ponerle todas estas imágenes Voy a hacer alguna prueba Y bien voy a intentarlo hacerlo lo más resumido posible Para que no se haga tan largo el video Pero también quiero que ustedes entiendan bien Como se utiliza este editor Así que bien los dejo con ese video Bueno chicos Ahora voy a proceder a enseñarles Como se utiliza el editor O sea para que sirve cada una de estas funciones Y bien Vamos a comenzar con la primera opción Que sería multimedia Primero que todo Aquí debemos importar un video O un archivo que queramos editar Ya sea una imagen Ya sea un video Ya sea un trailer Ya sea etc Bueno Le vamos a dar donde dice importar Y elegimos el video que nosotros queremos importar Yo voy a importar uno Voy a importar este El que hice anterior Mi video anterior Que es de los memes Bien Esperamos a que se importe Tenemos que esperar A que se importe completamente el archivo Una vez que se haya importado el archivo Este Tendremos el video Donde lo podremos ver Aquí Lo podemos ver aquí O podemos también Ponerlo aquí Para comenzar a editar Lo ponemos justo donde dice video Está bien Bien Estamos aquí Bueno Ya aquí podemos empezar A importar música O U otras imágenes Por ejemplo Yo voy a importar música A ver que le puedo poner Bien Acabo de recolectar Este Audios Y algunos memes Y emoji Para poder explicarles Cómo se utiliza aquí en el editor Bien Primero que todo Tenemos este video Está el video como tal Tiene música Podemos aquí Si le damos click derecho al video Podemos ver diferentes opciones Podemos copiarlo Cortarlo Lo podemos dividir Lo podemos recortar Editar Que si le damos en la parte donde dice editar Vamos a encontrar todas estas opciones Podemos encontrar tanto opciones del video Como del audio Aquí podemos subirle el volumen Para que se escuche más alto Obviamente Y podemos ponerle filtro de entrada y filtro de salida O sea Que a cuánto Bueno Cómo Cual es el volumen Que va a tener al entrar Y cuál va a ser el volumen Que va a tener Cuando finalice ese audio Bien Aquí también podemos cambiarle el tono Si queremos que se escuche más grave O queremos que se escuche mucho más agudo Bien Esto ustedes lo ponen como ustedes quieran Y les voy a explicar esto del video Esto Todo esto que dice Contraste Saturación Y brillo Si te quieren Le pueden tocar un poco el brillo Pero no se los recomiendo No se los recomiendo Prefiero que lo dejen tal y como está Esto de matriz Es para cambiar de los colores Como pueden ver aquí al lado Como para que se vea un poco más daltónico O no sé Así que No No recomiendo que toquen nada de esto Dejenlo tal y como está Mierda Ok Acabo de ser una alarma de un carro Pero ignoren eso Esto que dice Eliminación de Bueno Eliminación de ruido Y automático y mejora Automático y mejora Este Recomiendo que le den aquí Porque como pueden ver Se mejora automáticamente el video Aunque pierde un poco de contraste Y bien Pero Bueno Si ustedes Esto es a gusto Yo Mucho no lo hago Porque no me gusta Pero Como ven Se pone como un poquito más HD Eso no aumenta la calidad del video Ni nada Solo para que sea más bonito Yo no lo activo Porque no me gusta Esto de velocidad Podemos poner a que vaya el video Mucho más lento Pero como ven Aumenta El límite O sea Digo Si tu video duró 12 minutos Se aumenta como una hora Y algo Así que Bueno Esto es para algunas partes Pero Aquí lo podemos poner a velocidad La velocidad máxima es de De joder Demasiado rápido Pero no Aquí la ponen Y la ajustan Como ustedes quieren Bien Continuamos Vamos a proseguir Con lo que Venimos a hacer Bueno Aquí podemos ponerle Diferentes cosas Por ejemplo Voy a proceder a ponerle Emoji En esta partecita Que ven aquí Podemos aumentar La barrita esta Para Para que Se aumente Bueno Nos indique mejor Todos los segundos Así que bien Ustedes Si Bueno Yo voy a ponerle Esto aquí Tenemos que arrastrar Nuestro Nuestra imagen O lo que queramos poner A la parte donde dice Imagen Yo la voy a poner Como en el segundo 10 Y bien Ustedes Como ven aquí Podemos editar La imagen Podemos ponerla Hasta Más pequeña Voy a ponerla Un poco más pequeña Como ven Y la arrastro A una esquina O algo por el estilo La pongo Y que así Algo así Y bien Aquí podemos ajustar Cuanto queremos que dure Por defecto Ya todas las imágenes Que te pongas Durarán 5 segundos Que es lo recomendado Pero si ustedes Quieren ponerlo Menos Ustedes solo Arrastran esta cosita Y lo arrastran Hasta donde dice 3 segundos Y bien Bueno Este Voy a ponerles El video por aquí A ver Como ven Aquí salió El La imagen Que acabamos de poner Y bien Podemos ponerle También audio Voy a Lo que voy a hacer aquí Voy a separar el audio Donde dice Dividir No Perdón Ahí no era El audio Bueno Si ustedes tuvieron Alguna equivocación Y les pasa esto Bueno Ustedes le dan Esta flecha Y automáticamente Les enviará El paso Que hicieron Anteriormente Por ejemplo Yo le di Dividir Y se dividió El video Pero no Bueno Aquí para desacoplar El audio Tenemos que darle Dice desacoplar audio Y bien Aquí ya No tiene audio El video Se lo voy a borrar Como ven Espero que no esté Tan mal Así de bien Bueno Aquí podemos ponerle La música Que queramos Yo voy a ponerle Esta que está aquí Como para hacer la prueba Perdonar Si esto va Un poco así Estamos bien Y bien Podemos poner La música Ya puse la música Así que bien Bueno Como ven Se puso la música Y también salió El emoji O la imagen Que ustedes pusieron O que yo puse En este caso Bien Básicamente Eso es lo que funciona Ustedes con su video Pueden quitarle el audio Pueden ponerle audio O ponerle Algún sonido de grabación Música ETC Bueno Todo eso es para lo que sirve La multimedia También pueden Si quieren cortar Algunas partes de su video Solo lo que tienen que hacer Es darle en la tijerita Esta que dice Recortar O en su defecto Ponen Esta cosita azul La ponen donde quieren Recortar su video Le dan segundo click Y le dicen Y le dan donde dice Recortar No, perdón Le dan Le dan donde dice Dividir Y automáticamente Se le dividirá El video En dos partes Dependiendo de la parte Que quisieron cortar Por ejemplo Esta parte se divide Yo quiero eliminar Esta parte Un ejemplo Y continúa Esta parte de acá Así que bien Es muy sencillo Y bueno Primero También les voy a enseñar A como hacer zoom Por ejemplo Quiero hacer zoom En una parte Específica del video A ver Ustedes Se van a la parte Donde quieren hacer zoom La cortan Tienen que cortarlo Y La cortan La parte de inicio Y lo llevan Hasta donde Hasta cuanto quieren Que dure El zoom Por ejemplo Que dure Dos Tres segundos Voy a ponerlo hasta acá Para que se note Y cortamos el final Debería quedarnos Un cuadro Tal que así Con todo recortado Bueno Este cuadro Lo que tenemos que hacer Es darle clic derecho Y le damos Donde dice Recortar Pero también podemos Darle donde dice Editar Le damos donde dice Recortar Bueno Una vez aquí Donde dice Recortar Aquí En la parte Izquierda Le sale Donde Bueno La pantallita Como la van a recortar Cuanto la quieren recortar Por ejemplo Yo quiero recortar Esta carpeta Que se vea Esa carpeta Bueno Yo lo voy adaptando Para que se vea Esa carpeta Como ven Ahí va haciendo el zoom Como pueden observar Aquí en la parte derecha Se va haciendo el zoom A la carpeta Bien Estas tres opciones Que ven aquí No os recomiendo Que la toquen Si acaso Pueden utilizar Esta de aquí Como para que todo se vea mejor Pero esta de acá No La pueden usar Pueden usar Estas dos opciones Manual Y esta Dieciséis Por nueve Bueno Eso sería el zoom Aquí donde dice Restaurar Lo restauramos Tal y como estaba Y bien Vamos a hacerle zoom A yo que sé Algo Quiero hacer un zoom Aquí A esa manzana Sí A la manzana Esta vez Esta la manzana Como ven Se vería así Bueno Le damos en afectar Cuando ya tengamos Nuestro zoom Y bien Aquí se aplicará Lo que es Este El zoom Voy a quitarle el sonido Para que no me estorbe en el video Y bien Le damos Empezar Reproducimos el video Como ven Y si hizo el zoom Ya hizo el zoom Como ven Dura un tiempo determinado Bueno Cuanto tiempo le pusieron ustedes Y bien Eso es todo lo que yo tengo que explicar Como se usa multimedia Aquí donde dice colores Y video de ejemplo Aquí hay un video Como te enseña O Es como un cooldown Como ven No es nada del otro mundo Un video como Es como explicando Lo que puedes hacer Tú con este editor Si nos vamos aquí A colores Son como unos fondos Que tú le puedes poner A tus videos Por ejemplo Yo voy a eliminar Todo lo que acabo de poner Y lo elimino Y bien Quiero ponerle un fondo Aquí ustedes pueden poner El fondo que usted quiera Y bien Ustedes pueden agrandar El fondo Todo lo que usted quiera Pueden ponerle cosillas Si quieren hacer una transición O algo Pero eso va a ser más adelante Que les voy a explicar Bien Aquí donde dice texto Creo que si voy a utilizar Este fondo Aquí donde dice texto Bueno Vamos a poder añadir Diferentes tipos de texto Aquí tenemos una gran variedad Para que ustedes utilicen El que ustedes quieran Poder utilizar Básicamente Por ejemplo Yo quiero ponerle algo Que quede bonito Para ver Las animaciones que tiene Ustedes solo lo señalan Y le dan reproducir Como ven Ahí sale Quiero ponerle Algo que sea nuevo Como este Si este está bien Lo que tenemos que hacer Agarrar el texto Y lo arrastramos al video El texto lo podemos alargar Todo lo que queramos Igual como lo podemos cortar Como ven Bien lo que tenemos que hacer Bueno Quiero ponerle algo al texto Ustedes dirán Ustedes le dan clic derecho al texto Y ustedes le dan donde dice editar Bueno Aquí ustedes les pueden escribir Lo que ustedes quieran Pueden escribir Yo que sé Yo que sé Fenes voladores Voladores Ok Como ven aquí dice Fenes voladores Y reproducimos el video Y entonces saldría la animación Junto con lo que dijeron O lo que escribieron En este caso Y bien Esto si ustedes quieren Lo pueden dejar Todo el video O lo pueden poner En un tiempo determinado Bien Para editar Tenemos muchas cosas Tenemos Aquí tenemos Gran variedad de letras Que podemos cambiarle Por ejemplo Ponemos Ponerle esta Le podemos poner estas Eso va variando Al gusto de ustedes Podemos también Ponerle el tamaño En esta parte Que dice aquí Podemos ponerla Más pequeña Como más alta Esto de aquí No tengo ni puta idea Que es Pero bien Aquí lo podemos poner Centrado Si lo queremos Poner de lado O etc Bien Aquí tenemos Diferente Cosas Ya Lo voy a agrandar Más Para que se vea En el video Así Ok Estas cosas De aquí Son los colores Ustedes pueden Bueno Ustedes van viendo Los colores En las letras Que les gustan Por ejemplo El blanco Le damos Clic derecho Y aplicar Y se aplicará Ese color Tanto como Este Puedo ponerle Este Y se aplicará También Así que Esto va al gusto De ustedes Agarran Lo que ustedes quieran Le dan Segundo clic Después de haber copiado El texto Le dan a explicar Y como ven Este Sale La imagen Bueno Salen las letras Del color Que ustedes eligieron También También si no les gusta Ninguna de estas opciones Ustedes se pueden ir A donde dice Personalizar Aquí Ustedes Personalizan La letra Al color Que ustedes quieran Por ejemplo Yo recomiendo Que le pongan El blanco Primero Bueno Ya Esperen Bueno Eso no Tiene nada que ver Pero voy a aplicar La letra blanca Y comenzamos Aquí A personalizar Le damos Donde Aquí podemos Tenemos traducciones El relleno Que sería La letra completa Y podemos elegir Cualquier color Que nosotros queramos O también Podemos poner Donde dice Degradado Que sería Como su nombre Le dice Degrada El color Podemos poner Un azul con amarillo O podemos poner Un amarillo con azul Como sea Así Ok Este cuadrito De aquí Lo podemos poner Esto es como va a indicar El degradado Como ven Estaba aquí Y Se degrada De arriba Hacia abajo Si lo ponemos De esta esquina Se degrada De un lado Hacia otro Y así Sucesivamente Como ven Un lado Hacia otro Y el otro Hacia acá Eso va para Como ustedes Lo quieran poner Esto Son como letras Como si la quieren Poner más espesa La quieren poner Menos visible O ahí Es para gusto Bien La siguiente opción Sería Relleno de imagen Esta de aquí Básicamente Nos indica Todo Bueno Nos ponen Colores Jalasletas Muy contrastes Son como rellenos 100% Oscuros Así que A mi no me gusta mucho Puto pájaro Me cago en el pájaro De mierda Ok Aquí nos pone Diferentes tipos De imágenes Bueno Rellenos Podemos ponerle Este Como para que se le dé Un toque más Metálico Como podemos ponerle Este dorado Como el plateado Como este oscuro Que no sé Que mierda Será Y bien Aquí va a gusto De ustedes El que le quieran poner Así que bien Bueno Eso es todo Lo que tengo que explicar Eso es todo Lo que tengo que explicar Del texto También podemos ponerle Estas nubes Que como ven Son como para Poner preguntas Y otras cosas Y todo esto Bueno Ustedes van probando Y a medida Que a ustedes Les guste algo Lo van poniendo Bien Terminamos de explicar Con esto Ahora nos vamos Con los efectos Necesitamos otra vez En el video Quiero ponerle Un efecto Aquí Hay muchos tipos De efectos Podemos ponerle Tanto este Que no sé Como explicar Que efecto es ese Yo voy a decir Que son lucecitas Y bien Quiero ponerle Un efecto Como para que se encontraste Que se vea Estos son cartoncitos No me quiero Bueno Este efecto Que ven aquí Me gusta mucho Es como Un francotirador Voy a ponérselo Solo por eso A ver Como ven Se pone el efecto Y sale Ustedes lo pueden Alargar todo lo que Ustedes quieran Digo A ver ¿Puedo alargarlo? Si Lo puedo alargar Todo el tiempo Que yo quiera Puedo ponerle Bueno Voy variando Diferentes efectos Puedo ponerle Tanto este Como este A ver Que tal queda Bien Este que es Como de ventana Se vería Algo así Si le pongo Este de aquí Se vería Como unas lentes De visión nocturna Como ven Se ve muy cool O bien A mi no me gusta Tanto Pero Para gustos colores Era uno Bien Eso es todo Lo que tengo que explicar De efectos Sinceramente Es un efecto Que se pone Ni más nada Bien Ahora vamos Con las imágenes Esto de aquí Si a mi no me gusta Mucho Porque Bueno Estas son las imágenes Que se trae Por defecto Pero Bien Yo ya hice un video Descargando Packs de Emojis Memes Imágenes Para que ustedes Utilicen Bueno Para que ustedes Usen en este editor Ya que las estoy grabando Bien Este Por eso No recomiendo Que utilicen Ninguna de estas O sea No me gustan Si A ustedes Si la quieren utilizar Pero a mi En especial No me gusta Ninguna de estas Prefiero que Se vean El video Mío Y se descarguen Los memes Las imágenes Y los monjis Se los dejaré Por aquí arriba En una anotación Así que bien Bueno chicos Ahora vamos a ver Las transiciones Bien Como ven Tenemos muchos tipos De transiciones Si ustedes se preguntan Que es una transición Básicamente Una transición Es esta Bueno Como pudieron observar Eso es una transición Para poner una transición En nuestro video Lo que tenemos que hacer Es arrastrar Esta cosita azul Hacia la parte Donde queremos Hacer la transición Por ejemplo Yo la quiero poner aquí Y le damos Donde dice Cortar Y se va a dividir El video en dos Bueno Aquí lo siguiente Que tenemos que hacer Es elegir la transición Que nosotros más queramos O la que queramos poner Por ejemplo Esta 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 Hay una gran variedad De transiciones Son muchas Para gustos Y que le pongan La que ustedes Más les guste Yo voy a poner esta Solo para que vean Cómo queda Así que Le voy a dar Reproducir Y quedaría Tal que así Como ven Sale Esa Esa es una transición Lo que vieron aquí Esa es la transición Podemos ponerla Que dure un poquito más O para que sea Más Y dure un Más Si No me supe explicar Muy bien ahí Así que Bueno La podemos poner Más larga O más corta Y bien Yo la voy a dejar Tal como está Ustedes la pueden poner Como ustedes quieran Mucha Mi favorita No tengo favoritas En esta Pero Solo Solo Ponganla Cuando necesitan Hacer algún corte En un video Lo siguiente Que vamos a ver Son las cortinas ¿Qué son las cortinas? Bueno Yo tampoco sé Compañero Creo que Estos son fondos Para poner Textos O algo así Porque no No les veo sentido Si Es básicamente Un fondo Que tú lo puedes editar Y Y Puedes ponerle Letras Y Todo eso No es nada Del otro mundo Así que Bien Si ustedes quieren Lo usan Y si no También Dejando esto De lado Vamos con los sonidos A ver Tenemos Ya el Editor de por si Nos trae Diferentes sonidos Vuelvo a decir Que yo hice un video Donde Básicamente es esto Donde tengo efectos De sonido Para que se lo descarguen Si ya se vieron Este video Y se lo descargaron Excelente Muchas gracias Así que Bien Tenemos Tenemos Diferentes sonidos Podemos Este de alarma A ver Si No No lo quiero Ver mucho Porque Este Mejor del video El audio Así que Si ustedes quieren Utilizar los audios Para cualquier cosa Aquí ya de por si El editor Trae muchos audios Y Bien Aquí tiene una gran variedad De audios Que por defectos Así que Ustedes pueden Elegir Que ustedes quieran La cuestión es Que ustedes vayan Escuchándolos Y probando Bien Lo siguiente Es la pantalla Dividida ¿Qué son las pantallas Divididas? Bueno Básicamente que La pantalla La puedes dividir En 1, 2 O 3 Hasta 4 Creo que se puede hacer O más Bueno No sé muy bien Yo no soy un experto En esto Pero creo Voy a quitar esto Creo que Esto se utiliza Tal que así Como para que se divide La pantalla Estoy haciendo una prueba Ah Ok Esto Básicamente Tienen que poner Un video aquí Creo Y tienen que poner Otro video Por acá A ver que No sé Voy a ponerle Un meme Y se vería Tal que así Bueno Algo que acabo de descubrir Esto no lo tenía planeado Pero algo que puedo descubrir Bueno Básicamente Para eso sirve La pantalla Dividida Pones un video aquí Y puedes poner otro acá O sea No es nada El otro mundo Es muy sencillo Muy fácil Y práctico Así que bien Así que bien Bueno chicos Eso era todo Lo que yo les quería explicar Más o menos Les enseñe Lo básico Que deberían saber De este editor Así que bien Esto es lo que yo Más o menos sé O como yo he visto Mis videos Algunas veces Así que Bien Eso es todo Lo que querías mostrarles Gracias por ver el video Este Antes de terminar el video Quisiera que se pasaran Por los canales De mi compañero Tu gordito channel Que el link Lo dejaré acá abajo En la descripción Donde voy a colaborar Con él Para una serie de Minecraft Para su canal Así que bien Me gustaría mucho Que le dieran su apoyo Y bien Este También quiero que se suscriban Al canal De mi compañero Rafa ContraStrike 1.6 y más Que el link También lo dejaré acá abajo En la descripción Y él sube Un gran contenido De variedad Me gusta mucho Es un gran amigo mío Así que Bueno Les agradecería Yo mucho a ustedes Que se suscribieran A su canal Y lo apoyarían Con todo Así que bien Dicho todo esto Espero que les haya gustado El video Dale me gusta Y suscríbete Para más Hasta la otra Chao Espera 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 Un momento Compañero Sé que ya despedí El video Pero Lo que pasa Es que Jackson Del pasado Se le olvidó Explicar Como coño Se exportaba El video Cuando ya lo tenían Terminado Bien Para exportar El video Una vez que lo tengan Terminado Se van donde dice Exportar En este botoncito azul Y bien Aquí ustedes señalan En el formato Que ustedes quieren Ya que eran MP4 O WMB O AVI O cualquiera De estos Que los recomendables Son estos tres Pero el más recomendable Que les doy yo Para mi consejo Sería este De MP4 Bien Una vez Seleccionado El formato Ustedes van aquí Y le ponen su nombre Yo le voy a poner Video Prueba Está bien Sé que prueba No sé como coño Se escribirá ahorita Pero bien Este Aquí donde dice Guardar En Aquí decidimos Donde queremos Guardar el video Por ejemplo Yo lo voy a guardar En Mis documentos Por hacer un ejemplo Le damos Aceptar Y bien Aquí donde dice Resolución Ustedes la pueden poner En la resolución Que ustedes quieran Por ejemplo Yo dejo Yo siempre la dejo En 1280x720 Porque para mi Es la recomendable Y para que el video No pese tanto Porque fíjense El video En total Pesa 377 MB O sea Es una barbaridad Pero si lo pongo En 1920x1080 Va a pesar 1 GB Con 37 O sea Con mi internet Que es una reverenda Mierda Duraría No sé Si una imagen Me cuesta descargar Dos días Imagínate Subir un video De 1 GB Yo le calculo Un mes y medio O algo así Pero bien Recomiendo que lo deje En 1280x720 Ajá Aquí podemos Darle donde dice Configuración Y tenemos que configurarlo Tal y como Lo voy a poner Aquí donde dice Codificador Recomiendo que lo pongan M264 Lo dejo Lo tienen que dejar así Porque para que el video Les vaya fluido Y no salte cuadro Velocidad por cuadro Aquí ustedes van a elegir Sus FPS Por ejemplo Yo recomiendo Que lo dejen En 30 FPS Porque es el máximo Que a mi me da O no sé Si ustedes Le darán Hasta más Pero recomiendo Que lo dejen En 30 FPS Para que el video No salte cuadro Y vaya totalmente fluido En velocidad de beat Recomiendo que lo dejen En 4000 O si quieren Lo ponen 5000 Pero lo dejen En 4000 Básicamente Porque es lo recomendable Aquí donde dice Audio Ya nos pasamos Ajá Aquí donde dice Audio Ya nos pasamos A la parte del sonido Bien Aquí lo tenemos que dejar Donde dice Codificador En más Bueno Que es el único que tengo Aquí donde dice Secuencia De muestro Muestro Ajá Lo dejamos En 44100 Y aquí donde dice Canal Los dos canales Obviamente Y la velocidad de beat Recomiendo que la pongan En mi Este En 192 Porque Para que el video Vaya Totalmente mejor Ajá Recomiendo que lo dejen Así Como lo están viendo Porque Este Así el video Le irá más fluido No saltar al cuadro Y el audio Les irá perfecto Sin Nada que decir Me despido por hoy Por segunda vez Ya saben Pueden regalarme Su like Suscribirse Otra vez Así que bien Nos vemos Hasta la otra Chao Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!